Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados, pastos me haré descansar Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares delicados, pastos me haré descansar Aleluya, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Salmos 23, 4 Bendito seas a Jehová de los ejércitos, Aleluya Él nunca nos dejará, siempre estará con nosotros Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo Aleluya, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Gloria a Dios Y vamos adelante Iglesia evangélica, Pentecostés, casa de oración Alanera de Ate Pastor Ponciano Rojas y esposa Yolanda Pacón Y toda la juventud para Cristo Jesús Eso Alábale Adórale Con gozo Para Cristo Jesús Aleluya 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 Aleluya